No, ese es maíz, se nota. ¿Cuál? ¿Cuál usted? Esa es para la quesadilla. Ah, para la quesadilla. Aquí para el taco. No, no era esa. ¿Era usted la primera vez que encontramos así una...? Es que la vez pasada la noche pasamos caminando aquí, pero no había nada. Quizás porque era bien tarde. Se acuerda cuando fuimos a comer ahí, ¿no? Ajá. ¿Dónde es que nosotros estamos, pues? ¿Ah? ¿Dónde es que nosotros estamos? Es que allá nos fuimos a comer la noche, entenoche, ahí había... ¿Dónde? Allá delandito. Por eso ahí, está cerrado ahorita lo que estaba temprano. Ajá, quizás en la noche abrió. Ahí pasamos aquí a la noche, no había ninguno de ellos. Se mira bien rico todo eso. ¿Y de tomar qué venden? Agua de jamaica. Agua de jamaica, hija. ¿Cuántas cosas iban a hacer para prepararlo? Ahí. ¿Dentro? ¿Cómo no? ¿Adentro? ¡Esa! ¡Saca! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué tienes? Nada. ¿Y entonces, pues? Nada. No, 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 pero a las pelas grandes, pues. No le digo, lo entendiste. No entendiste a Ana, no lo que quise decir. Que le jalara. Que le jalé. Vaya, entonces, tacos de ganas también lo pueden traer de allá, dice. ¿Cuántos tacos de ganas, Ana, no? Uno cada uno. Cinco la orden. Ah, ya no puede comer las cosas. O dos órdenes. Son pequeños, creo yo, de ganas, son pequeños, ¿verdad? Sí, son chiquitos. Son como los de allá. Son unos que vienen enrollados, creo yo, creo, yo no sé, la verdad. Pues sí, entonces. Y no son pequeños, pues, como de ese tamaño, me imagino que son los tacos. Esa es la quesadilla, esta no son. Y la otra, son los tacos. ¿Qué tamaño son los de ganas? Son pequeños, ya. El queso de este es el que vendían aquella vez, ¿se acuerdan? Vamos. ¿De qué va a ser? Ah, ¿qué opciones hay? De los trevíos. Chorizo, entre salchichas, pingas, chicharrón, carne con pata. Chorizo. Chorizo, carne con pata. Y salchichas, chorizo y salchichas. Mire, póngale la que usted quiera, que es mejor, usted no importa, la que sea. Y lo más rico. Como no, también, y ahí ya lo va a pedir. Para el chorizo. Una cecilla de pizza. Todo rico aquí, puedo asegurar 100% que todo rico. No, es que esto es como cocina de casa, o sea, ¿cómo se puede decir? Como de cocina de casa, pero así. De casa a casa, como de hogar. A mí me gusta más la comida aquí que hay en puestos de las calles que aquí en la de restaurante. ¿Casera? La casera. Eso, casera, casera, es lo que quería decir yo. ¿Por qué? ¿Por qué es una orden de tacos de canasta, dice? Dos, mejor que sea. Dos, orden. Es una buena, sí, cámara. El mismo sabor que tiene la comida de casa, ¿no tiene el mismo sabor que tiene la comida? No, 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 es que la comida casera es la más rica, hija. La comida de restaurante ya va con muchas cosas. No, no, no. En cambio, en restaurante, por comercio. Por comercio, así por trabajar. Ajá, y en cambio, así como ella lo hace como que estuviera preparándolo para los hijos. Para sus hijos. Para ustedes, nosotros somos sus hijos. Si, fue para que coman. Exacto. Para que le guste. Para que le guste y regrese. Así, hombre. Pero vaya que es mejor que le prueben todos los niños. ¿Y qué no hayan? Que dejen para el chile, cámara. Ya no conseguía, pues. Esa es quesadilla, de queso con chorizo, ¿verdad? Queso con chorizo Está buena ¿La picada qué es? Son estas Son como los sopes Estas son como pupuserías en El Salvador Está buena Pero ahora no graben No, yo no le digo porque le quiero echar el chile Es que lo que pasa es que estamos a dieta, fíjense Entonces solo probamos porque si no lo vamos a encontrar Y ya no lo vamos a llenar Esa es que se pica De todas Todas Ah, ok ¿Tienes su picantito al gusto? Dale, Julio, probala No, no, no tiene ahorita Está buena Está buena ¿Qué dices, amor? No, 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 no ¿De un solo a la mitad? ¿De un solo a la mitad? ¿De un solo a la mitad? Y a la picada le dicen a los sopes también ¿De un solo? ¿De un solo? Esa es muy rica Yo me acuerdo que he probado Lo he probado Pero yo con Mira que rico Como cocina Un comaldesto sería chivo para pupusería Mira, no Este es de un barril, eh De un barril No, no es de barril Este ya es hecho Ya es para cocina Ah, he hecho eso Sí Cocina hechiza Hola No, no le eché a todas Solo ese pedacito de leche Porque es lo que voy a morder yo Eso es lo que le gusta a ella Comer y comer Le he comido nada Todo el día, camarón Eso es lo que le encanta a ella Mira, mire Eso Eso es lo que le gusta a ella Comer y comer y comer Nayeli Pues cuando estaba gorda No te ponía blusas así cortas y chores No, le daba pena Toda la pena va Y decía Es que ya no me gusta vestirme Así me he visto decente De lo que sea Pero para variar Algo diferente Para probarlo Esa es otra Esa es otra No sé Solo dos quizás El enano No No pica nada Hola Yo vivo día a día No piensen en el mañana No piensen en el mañana Y lo de ayer Quedó ayer Y ahora Queda hoy No pica loco No tiene chile No, no tiene Esa si no tenía No tiene chile No tiene chile Porque no le pese Sí La otra La doña Sin caso Acá es de salchicha Y esta es harina O es para ir Entonces como ya sabe Si gusta Vénganse para acá Y acá vamos a la Barra Vieja Que dijo ¿De la terminal? ¿Y ahí qué hay? Aquí para adentro No, pero ¿qué? Playa ¿Qué? ¿Sólo a conocer? Pues sí A probar Es lo más importante Ese último pedacito Que tenía El último pedacito En la que se vio Tenemos un problema grave ¿Cuál? Es que traemos Hasta sorbete Y si nos quedamos aquí Mucho tiempo Se va a deshacer Sorbete Que echamos Nuestros dos brutos ¿Se quiere irnos a tirar? No importa Hay unos taquitos de ganasta Qué rico ¿Ah? Muy rápido Tengo que más Lo que pasa es que se me va a deshacer Ay, Johnny Porque andamos a los cinco Y hablan todos Al mismo tiempo Ah, sí, verdad Ajá Lo que le iba a decir Es que no es No es que me da pena Cómo no Sino que es la única Camisa que hay Para cambiarme Ah, guau No, que no Yo me voy a ver Vaya, tacos de ganasta Vaya, a ver Que le di que es un pequeñito Para Vaya, no, no, no No, no, no La verdad es la orden Perdón Ajá A mí me da de ahí ¿Usted le gusta el chile? O todo ¿Están aquí? Para mí ¿Están aquí? ¿Están aquí? Están aquí Están aquí Están chiquitos ya Bueno Están buenos ¿Te faltan los sopes todavía? Están buenos Sí, están riquísimos Están buenísimos Bueno, bueno, bueno Miren, a mí me cabe uno de esos Ahí me caben los cinco En un solo trago Una sola mordida Me van los cinco Es que está rico El chile, con chile está más rico Para mí le da sabor a la comida Por eso yo una comida sin chile No le ayudo Gracias, mamá Tiene que llevar chile por leche Obvio Está buena también Lo que a usted le gusta Son diferentes Ah, no, eso no sabía Échame el chile, por favor Aquí hay que ganar el chile también Es la misma ¿Ese picholito? Demasiado No, es lo mismo Picholito Es la misma salsa Es la misma salsa A ninguno le he echado chile Yo, hijo, más Que solo el que yo agarré No, usted está diciendo Que mucho le echaste No, yo la comida mía No, vamos a darnos la Pus de mi gusto Eh, bebe, bebe Dele los cinco Para usted Está bueno Camarón este De otro Diferente salsa No, para mí No, no, no Dele usted Engorden usted Yo no Chile chile Sí, obvio Para más una mujer Comer chile Y no ustedes Que pocos hombres Son, men De vergüenza A veces Habemos hombres Cuando le venga a dar No, da, hijo A veces Habemos hombres Que hemos nacido Sin chile Bueno, es cierto Sin comer chile No, sin chile Y yo porque Me pasé de chile Entonces No, sin miedo más Ya quisiera Eso es mentira Camarón No, las personas De México Come en chile Toda la vida Hijo ¿Y dónde le da? ¿Qué le da? Nada Así que eso del chile Para que lo que dice Julio Es pura carreta Que le vaya a chaga Está agantado Mamá Yo lo que digo Que Julio es pajero Come todo Dejo de esta verde Ahí ve Usted cree que yo Le estoy Si yo a miedo No le tengo el chile Es que agarre El otro lado Vamos con la cámara Pues Pero la vuelta Aquí ve Está rico Ese de Pero Si está rica De grasosa También Miren Como le es Gras Pero eso es lo rico Este Y sope pedimos ¿No pedimos sope? Quizás no Porque no nos dieron No, no Sope no Pero con esto Nos quedamos Todos vamos a la casa Vamos a ir a comer Para probar Veníamos Sí Que llevamos Un poquito De comida Y ya Otra Jamaica Pues A veces El de nosotros Jamaica Todavía tiene Otra grande Refil Pida Refil Pidiendo Refil Estaba Piensa que Piensa que McDonald's Está Que oso Hija Lo que me refería Yo que usar El mismo vaso Para no usar Otro vaso Cuál Los sopes Sí Pero como no pedimos No Es tarde Miren los microbuses De aquí De transporte Ah Ese carrito Está chulado De acá No sabe Qué carro Ese La Salsicha Me gustó Qué raro Me refiero Porque está Bien raro El sabor No 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 Está bien raro No parece La salsicha Esta No parece Tiene más sabor ¿Qué se puede decir? A salsicha Toda blanca A salsicha Ajá Es que no es para Salsicha No sé Pero está Buen El sabor ¿Cómo está La salsicha Esa es la que andamos Allá No se acuerda Que una vez Andamos Allá Allá No No pude encontrar Yo quería una de esas mismas Pero no la pude encontrar Según yo Según yo Cuando usted me dijo Una camioneta grande Era igual que esta No así era Pues Julio Como que no sabe Lo que pasó Pero mire Con lo que venimos a terminar ¿Cuántas veces le dije yo? Miren al suburban De esas tenemos Miren al suburban De esas despedidas Y ahora sale Julio Con qué Ay Julio ¿Qué más quieres? Está buena Pero No lo complace Dice Sí Está bonita Papá Esta Esta está Mejor Que la segunda Esa Pida ¿Cuánto es porfa? ¿Cuánto es porfa? Tengo quesadilla Los tacos Dos aguas Dos aguas Dos tacos Dos aguas Dos quesadillas Ya se acabó Es que estaba rico Estaba rico todo Sí ¿Cuánto sería? Agua 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 de Jamaica Tiene que le decir Que aquí era fresco Está rico No sé por qué Cuando Requesón No sé por qué Cuando como chile Como que se me cierran Los oídos Y me pasan Así como que Una Garganta profunda Siento Como flema O flema Algo así Que baja Como flema Y se me cierran Un poquito Ahí Como la alma Marcela Gozo Que hasta así Salía humo De lo mejor No sé por qué Exagerando Exagerando Esos problemas Bien raros Exagerando Exagerando Esos problemas Cuando yo voy Y a veces Porque cuando Lo del aviento Que comíamos A veces Que yo le rolaba A ella Y entonces Cuando yo le echaba Por lo menos Una mínima De chile De ese De Jalisco Que no pica Nada más Que se lo dejaste Camarón De esa mujer Chillaba O sea Demasiado Es que esa es Exagerada Yo creo que Es peor que Julio todavía De marica Sí Y para que La alma Que es lo que hará Eso lo Hola Hola amigo Como le haces Hola amigo Hola amigo Para que veas Que el fan Que el caballo Bueno que la sigue Ni siquiera la sigo Te muestro Si querés No Los primeros días Yo también